Buenas tardes, mi nombre es Julio Cáceres, soy un ex estudiante de la carrera de matemática, actualmente soy un estudiante del doctorado en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Yo trabajo en el área de álgebra de operadores, más específicamente en el área de subfactores. El área en el cual yo me desempeño es el área de subfactores y tratando de explicarlo en términos bastante simples, lo que se estudia son inclusiones de dos álgebras infinitidimensionales y en este proceso donde un montón de diferentes áreas de matemática vienen a ayudarnos. Surgen cosas como grafos que nos ayudan a más o menos diferenciar las inclusiones. Para los que conocen aparecen ciertos tipos de categorías que te ayudan a diferenciar estas inclusiones e incluso una de mis herramientas favoritas son las álgebras planares que de cierta forma también te ayudan a diferenciar este tipo de inclusiones. Invito a todo el mundo a buscar lo que es un álgebras planar. Un tema, concepto, hecho histórico, probablemente uno de los más, qué sé yo, uno de los resultados más interesantes que he llegado a conocer últimamente es un resultado por un profesor que estaba en Vanderbilt, el profesor Bon Jones. Falleció recientemente, él era una medalla de Fields y justamente el resultado que más me llamó la atención fue el que le consiguió su medalla de Fields y tiene que ver con el área de sus factores. Uno como matemático no tiene que cerrarse a donde uno está. Si estás en Perú tu idea no tiene que ser siempre quedarte en Perú. Tienes que tener en cuenta que tienes la oportunidad de ir por todo el mundo como un matemático. Pero aparte de la academia también está el área, la parte más de la industria y hasta donde yo sé, al menos en Estados Unidos, bastante de los matemáticos se dedican a lo que serían cosas de actuarios trabajando para diversas compañías y compañías financieras. Otros se dedican a consultorías para diversas otras empresas de ingeniería. Pero una de las áreas de la industria que es más que la que es la más llamativa para mí es un área relativamente emergente que es el de la computación cuántica. La computación cuántica es algo que se está desarrollando hoy en día y con muchas promesas para el futuro. Y curiosamente, bastante de las cosas que se requieren para computación cuántica son cosas que, como un matemático, como un matemático, uno fácilmente puede que ya haya aprendido o fácilmente puede aprender. Lo más o menos es un requisito para que te vaya bien en matemáticas que te guste bastante en la carrera. Y lo otro es que también se diviertan un poco con la carrera. Hay un montón de oportunidades bastante divertidas que se presentan como matemático. Sobre todo el hecho de viajar. Es bastante... Yo diría que es relativamente fácil viajar como matemática. Siempre pongas a pensar en esto. Alguien que... Algún gobierno o algo que invierte en matemática, le salimos bastante barato. Porque lo único que necesitamos es estar en el lugar y nada más. No necesitan comprar equipos de laboratorio. Necesitan nada más. Solamente necesitan alimentarte y llevarte donde tengan que llevarte. Siempre van a haber un montón de oportunidades para todos, desde los más jóvenes hasta mucho después, para ir a diversos lugares y conocer a más gente en la red de matemáticos a nivel mundial. Aprovechen esas oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!